Comunicación con la abogada Adriana Delgado. Señora Letrada, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué supone que la instrucción no la hagan los jueces, sino que la hagan los fiscales? En efecto, Javier, hay primero que ilustrar al telespectador de los intocables, en el sentido de que la nueva ley, en efecto, va a sustituir a una ley que lleva vigente desde 1882, que ya ha sufrido 77 reformas parciales y que si sigue adelante, porque ya hubo dos intentos fallidos, quizás el aspecto más relevante que tenga sea precisamente la asignación de esa investigación del procedimiento al Ministerio Fiscal. En este sentido, Javier, lo que hay que decir es que lo deseable es que dicho aspecto vaya acompañado de una modificación de la forma de elección del Fiscal General del Estado, de forma que sean los propios fiscales los que participen de ese nombramiento, al igual que sería lo deseable algo parecido en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Y, desde luego, el hecho de que se asigne esa investigación de los procedimientos al Ministerio Fiscal, también debe ir acompañado de una mejor dotación de medios, al que podríamos llamar al fiscal de a pie, que realiza una labor intachable todos los días y que a nuestro despacho les consta, y de forma que esta labor se les pueda facilitar. Sí, Adriana, pero eso supone claramente que se le está dando mucho más poder a Dolores Delgado, que es la Fiscal General del Estado, cuya elección estás defendiendo que debería ser de otro modo, pero es que ya fue designada a dedo y saltando directamente desde el Gobierno. Efectivamente, por eso digo que dicho aspecto, en mi opinión personal, desde luego, debería ir acompañado de esa modificación, porque actualmente, al igual que mencionaba, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, no existe. También hay que decir que, junto al cambio de rol del fiscal, surge, como ya habéis mencionado en el programa, la figura del juez de garantías, que va a ser el que controle la limitación de derechos fundamentales, pues como puedan ser los pinchazos o los registros, es decir, que no se va a encontrar únicamente al juez, va a permanecer, como es lógico, la figura del juez de instrucción, pero bajo este nuevo rol llamado juez de garantías. Sí que hay que decir también, Javier, respecto a esta nueva reforma, que no únicamente supone esa asignación de la investigación del procedimiento al Ministerio Fiscal, sino que se trata de una ley que, en general, va a ser mucho más garantista. Hay un evidente reforzamiento de la presunción de inocencia. Un ejemplo claro, por ejemplo, lo tenemos en que los acusados, que hasta ahora se sentaban en el banquillo, van a poder sentarse próximos a sus letrados. Esto, por ejemplo, lo pudo ver el telespectador de los intocables en el juicio del proceso separatista. Otro ejemplo de que sea una ley mucho más garantista y de ese reforzamiento del principio de presunción de inocencia, que también vosotros mencionáis, con la posibilidad o no de personarse como acusación, también lo tenemos en el hecho de que se suprima la obligación de que los acusados declaren al principio del juicio, como ocurre ahora, y en cambio sí que lo hagan los testigos de la acusación y tengan que presentar sus medios de prueba. Sí, Adriana, pero, de acuerdo, será una ley más garantista para el acusado, pero, por ejemplo, impedir que los partidos políticos se presenten como acusación popular limitará también muchas investigaciones, ¿no? Sí, puede ocurrir que se limiten algunas investigaciones. Eso puede ocurrir, pero, como también comentaba, ya hubo dos intentos fallidos de aprobar una nueva ley. Ya ha sufrido la actual ley de 1882 hasta 77 reformas parciales y todavía queda mucho camino por delante. Entonces, quizás haya algunos aspectos que, en el trayecto que queda, puedan ir matizándose, ¿no?, como el que tú mencionas, porque lo que se pretende es que sea mucho más garantista, pero también con la víctima, no solamente con el acusado. Y volviendo al poder de los fiscales, con esta nueva ley podrán también registrar espacios cerrados, que no sean un domicilio, sin necesidad de una orden judicial. Eso, de algún modo, viene a vulnerar las garantías jurídicas y da más poder también a esos fiscales que podrán realizar registros a su antojo. Pero, como también mencionaba Javier, no únicamente está la figura del Ministerio Fiscal, el que hoy por hoy sigue siendo el juez de instrucción, permanece, ¿no?, pero permanece bajo ese nuevo rol de juez de garantías, que va a ser el que tenga esa potestad de controlar esa limitación de derechos fundamentales en situaciones como la que tú estás mencionando ahora. Bueno, pues veremos hacia dónde nos lleva esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Adriana Delgado, abogada, muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables. A vosotros, buenas noches. Un saludo. Gracias.